¿Y por dónde está Fernanda? ¡Por aquí anda! ¡Por ahí morreños! Por ahí es donde tenemos que meternos, en el turismo. Aquí tienen ustedes en el morro, cascadas hermosas, unos caminos para hacer caminatas ecológicas maravillosas. Eso es lo que hay que aprovechar. La cascada de la Socochera, que estuve hace ocho días, esa cascada es sumamente linda. Aquí tienen ya cultivos de café, esas caminatas por cafetales, tienen la Virgen de la Peña, tienen muchos lugares que aprovechar. El potencial turístico de Yopal es de naturaleza, los extranjeros pagan por eso. Esto es lo que tenemos que aprovechar en Yopal. Nuevamente he vuelto a proponerles la posibilidad de direccionar este municipio. Ya me conocieron de alcaldesa cuatro años, cuatro años colpleticos que estuve. Ya saben cuáles fueron las obras y nuestras decisiones. Ya sabe Yopal que tenemos la capacidad, que tenemos la autoridad, que tenemos el conocimiento y la trayectoria. Que no vamos a llegar a improvisar en este municipio. Y que gestión nos toca hacer mucho por este pueblo. ¡Muché! ¡Fernanda Salcedo, próxima alcaldesa de Yopal, por el puerto de la ciudad! ¡Fernanda por aquí anda siempre hasta aquí!